Hola, me encuentro con Osvaldo de Agfa de México. Platícanos un poco de lo que están presentando aquí en su stand físicamente. Bueno, tenemos novedades de nuestras máquinas con tecnología UV, una nueva directa de rollo a rollo, enfocada en rollo a rollo. La joya de la línea Agfa, el Titan HS, un equipo muy exitoso que se lanzó este año con cabezales Generación 5 y no estamos dando abasto a fabricarlo porque es un equipo muy exitoso. Realmente está haciendo un éxito a nivel mundial. Y otra de las novedades que tenemos es una línea de materiales para impresión que antes no vendíamos y ahora sí, Logon hace otro tipo de materiales. Y hacemos mucho foco en aplicaciones. Quien se acerca no solo hablamos de máquinas sino también de aplicaciones. Claro, ¿y cuál ha sido la respuesta de los visitantes respecto a las aplicaciones? Porque tienen aquí atrás un muro donde tienen ejemplificadas parte de sus aplicaciones y de lo que ustedes hacen. ¿Cuál ha sido la reacción y los comentarios de los visitantes con ustedes? Realmente siempre valoran que tengamos la posibilidad de ver, no hablar en el aire sino ver las aplicaciones y a veces les abre nuevos horizontes de cosas que no imaginaban que podían hacer con la máquina. Así que es muy positivo, nos ayuda a clarificar de qué estamos hablando. Incluso, no quiero olvidarme de otra área de crecimiento que tenemos que es novedad en esta feria para nosotros, es flujo de trabajo. Eso es software, es una tecnología que antes teníamos en pre-prensa, muy necesaria, muy exitosa y que estamos desarrollando ahora también en impresión gran formato. Para ayudar a automatizar los procesos, a evitar errores. Es automatización esencialmente a nivel de la creación de los archivos, de la imposición de los trabajos dentro del material. Eso se llama el software Asanti. No somos el único proveedor, hay otros proveedores, pero veo una tendencia en el mercado a empezar a dedicarle tiempo a eso también, a perfeccionar el software para ahorrar tiempo. Exactamente, y siempre ofreciéndole calidad y nuevos servicios y productos a los visitantes que es precisamente lo que vienen a buscar y lo encuentran con ustedes. De eso se trata y por eso nos ayuda mucho estar en la feria para poder mostrar las cosas, las aplicaciones, los nuevos materiales, bueno, nuevos para nosotros, son materiales que existen en el mercado, pero el hecho de que una empresa con respaldo y muy buena logística como ACFA los traiga al mercado creo que es positivo para México. Y, como digo, el flujo de trabajo también puedo mostrarlo, hablar de cosas que hasta ahora no hacíamos, creo que a todos nos ayuda. Y nuevas máquinas también, así que contento de estar aquí, es la forma de hacerlo. ¿Cuál crees que es el estatus de México respecto a otros países en el mundo de la impresión? A nivel Latinoamérica, que es el área en la que trabajo y represento, junto con Brasil, México son las dos potencias que mueven la gran mayoría del negocio. Y en general el mercado de impresión va creciendo a un nivel pequeño, pero crece en general, pero crece mucho más, a tres veces más rápido en el área de impresión gran formato en la que estamos aquí. ¿Por qué es importante para ACFA estar aquí en la exposición de FESPA? La posibilidad de mostrar y demostrar nuestros productos no es fácil hacerlo de otra manera. Es valiosísimo poder interactuar con tantos clientes en tan poco tiempo, porque siempre se aprende muchísimo hablando con clientes. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta entrevista. Y no pueden perderse FESPA, esta edición. Estamos en México y esto es FESPA TV. Gracias.